Hola, bienvenidos a esta edición del programa Perspectivas, democracia bicentenaria diseñado desde la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica, como parte de la responsabilidad que tenemos con nuestra sociedad. Perspectivas tiene el objetivo de llevar hasta ustedes entrevistas con los candidatos a ocupar la silla presidencial que permita conocerlos desde lo más humano hasta lo más profundo de sus pensamientos ideológicos. Bienvenidos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, democracia bicentenaria. Para nosotros es fundamental llevarles a ustedes no sólo vía las redes del colegio y también las vías que tiene el proyecto Ciudadanos Votos GR, toda esta experiencia en el marco de las candidaturas hacia la Presidencia de la República y también gracias al trabajo que hacemos desde algunos medios de comunicación regionales que nos han ofrecido esa ventana que da la pantalla televisiva. Así que un agradecimiento muy especial a esos medios que nos acompañan para presentar también perspectivas desde la comunidad. Hoy tengo el gusto de conversar con un candidato presidencial que es muy conocido para ustedes, es un rostro cercano para la comunidad costarricense con Don Greivin Moya Carpio. ¿Cómo está Don Greivin? Gracias por recibirnos acá en el epicentro político suyo ahora. No, gracias a ustedes por invitarme y por hacerme partícipe de su programa. Don Greivin, estamos entrevistando a todas las candidaturas hacia la Presidencia de la República. Esto en este tiempo es casi que una hazaña, ¿verdad? Ya tenemos confirmados a todas, todas las candidaturas. Así que eso nos da una gran satisfacción. Queremos que usted le cuente a la gente cómo fue esa primera experiencia de vida en la niñez donde usted nace en un Cartago muy conservador, en Paraíso, ¿verdad? Sí, todavía es un lugar. Bueno, yo nací y crecí en Paraíso de Cartago. Fui a la escuela pública, a la escuela Eugenio Corrales. ¿En qué fecha ha nacido exactamente, Don? 21 de julio del 59. En un año del 59 muy convulso a nivel internacional porque es cuando se da toda la revolución cubana y todo ese asunto. Y hay una convulsión a nivel internacional por todo eso. Pero bueno, nací ese 21 de julio del 59. Vengo de una familia muy sencilla, humilde, emprendedora y numerosa. Yo soy el menor de 11 hermanos. Y imagínese lo que es para una familia de escasos recursos. Entonces mis padres eran muy valientes para haber tenido una familia tan grande. Pero gracias a Dios supieron sacarnos adelante dándonos los valores, educación y emprendimiento. Y por eso estamos aquí ahora. Yo fui a la escuela pública, decía, a la secundaria pública y a la universidad pública, becado por la universidad. Y por eso, gracias a todos esos esfuerzos y a ese apoyo público, es que puedo decir con gran satisfacción que me gradué de periodista, que para mí es la profesión más linda del mundo. Me voy a volver a una anécdota antes de hablar de esa profesión que le marca su vida y que le da más de 30 años de experiencia y una facultad para que cuando usted toque la puerta todo el mundo diga, ahí viene Graving, ¿verdad? Don Graving, recuerdo una anécdota muy simpática donde usted tuvo una experiencia internacional estando en el colegio y que usted, de hecho, llegó hasta a jugar fútbol americano. ¿Es cierto eso, no? Eso para mí me marcó muchísimo porque yo en la escuela y en el colegio, digamos que ya uno empieza a tener y a despertar cierta inquietud de liderazgo. Entonces yo me involucraba muchísimo en las actividades del colegio, participé como presidente del gobierno estudiantil, era involucrado en todas las actividades deportivas de basquetbol y de fútbol, jugando incluso a nivel provincial, representando a mi colegio. ¿Qué posición jugaba Don Graving? Yo jugaba de extremo derecho y a veces jugaba de centro delantero, pero la estatura no me ayudaba mucho, pero también muy curioso porque yo jugaba de basquetbol y jugaba de distribuidor en el colegio. Entonces tal vez tenía mucha habilidad, mucha rapidez, entonces eso me ayudaba y compensaba la estatura. Y entonces ahí fue donde yo empecé a despertar como con deseos de participación a tal punto que tuve la oportunidad de participar en una beca del American Field Service y yo gané la beca y estuve un año estudiando en SAIO, Oregon, en Estados Unidos. ¿En la época de frío? En la época bastante difícil, pero bueno, eso me ayudó muchísimo, me fortaleció, me dio más armas para estar en este mundo luchando y esforzándose por superarse. Tuve la oportunidad incluso de no solo jugar fútbol americano, sino de participar en muchas actividades en las que yo fui, bueno, prácticamente ejerciendo un liderazgo ahí mismo, en una comunidad extraña que me acogió y en un colegio muy pequeño, pero con una infraestructura enorme que a mí me llamaba muchísimo la atención y ahí yo pude hacer también mi nicho con mis actividades. Incluso daba lecciones de español a los estudiantes de allá, incluso es un muy vacilón porque yo, siendo extraño en esa comunidad o siendo de acá, era el que tenía las mejores notas de historia de los Estados Unidos. Entonces es muy curioso porque siempre salía, como dicen, sobrecalificado en eso y los profesores alababan eso y me llamaba mucho la atención con relación a eso. Participaba en clubes de Future Firmers of America, que era una congregación muy amplia y había mucha participación, de ahí participé en fútbol americano. Toda una cosa que para mí fue muy bonita porque me fortaleció muchísimo a tal punto que después tuve la oportunidad de ser becado por el colegio para ir a la Oregon State University, a una universidad que cuesta mucho ir a las universidades en Estados Unidos porque no todas son gratuitas, ¿verdad? La mayoría hay que pagar y si no usted va a becado. En ese momento ya mis padres me reclamaban, entonces ya yo tuve que regresarme y tuve la intención de devolverme, pero ya yo como que me quedé aquí encariñado con mi pueblo que siempre quise muchísimo, mi paraíso, mi Cartago y mi Costa Rica, que es esa esencia que uno no pierde. Entonces me quedé aquí, pero la experiencia me marcó muchísimo, me ayudó a ser una persona más madura, más independiente, con mayor capacidad de esfuerzo y visualizar las cosas de forma distinta. Entonces eso me ayudó muchísimo. Y luego vine, una vez que me gradué allá en High School, vine y me volví a graduar aquí porque no había que hacer un montón de trámites para el reconocimiento, pero de ahí mejor hicimos los seis meses que faltaban y me resultó prácticamente pues reconfortante y gratificante todo lo que pasó alrededor. Sí, reencontrarse también con la gente en ese momento. ¿Conserva algún tipo de relación con esas personas con las que usted tuvo contacto en Oregon hoy en día? No, hubieras que muy poco. Antes no se escribía por carta, ¿verdad? Tal vez sí, pero es que ya ha pasado mucho tiempo, fíjense que eso fue en el 77. ¿44 años? Bueno, 77 y yo recuerdo en ese tiempo yo leía en los periódicos de algunas noticias en Estados Unidos que salían de Costa Rica y la única que encontré yo así pequeñita fue la vez que Vesco, perdón, que GW Villalobos fue a dispararle a la casa de Vesco que vivía ahí en lo más de Yarcosur. Imagínense de quién estamos hablando. Pero fue muy curioso porque yo andaba... Mucha gente que esté viendo esta entrevista, cuando usted dice GW no va a saber quién es. Ah, sí, GW era otro candidato presidencial y una persona con una personalidad muy particular y de armas tomar, diríamos, y que era como muy disruptivo en sus planteamientos, en sus cosas, porque incluso se presentaba con un no a los chorizos y combate a la corrupción y salía con un salchichón amarrado aquí de corbata. Pero bueno, entonces yo en esa época fue muy especial para mí y me ayudó muchísimo a fortalecerme y hacer lo que soy o lo que fui y lo que soy durante todo este tiempo. Don Graven, y cuando entra a la universidad en algún momento usted se decantaba por otra profesión que no fuera periodismo. Yo empecé estudiando historia y antropología y llevé algunos cursos de historia porque a mí me encantaba la historia. Es más, yo los mejores promedios del colegio los tenía en el área social, incluso en Estados Unidos, en el área de historia de Estados Unidos. Y me decanté por eso en un principio, pero yo también desde pequeño tenía habilidad para la comunicación y yo después decidí cambiarme a periodismo e incluso con mucho esfuerzo porque mis padres no tenían la posibilidad de darnos educación para la universidad a todos. Yo tuve que hacerlo casi en forma independiente y a paso firme, silencioso y contundente. Logré graduarme y lo que hacía en un principio era que trabajaba y estudiaba. Y entonces por ahí iba haciendo mi posibilidad, aunque tenía beca, pero para el transporte de los pasajes y todo eso. Y en esa época de universidad, cuando ya yo me meto directamente, yo también ya empecé a involucrarme en liderazgos también adyacentes porque yo formé parte de la democracia cristiana en ese año 1980 e incluso que daban formación política auspiciada por la Conrad Adenauer de Alemania. Sí, claro. Que tiene un instituto aquí ahora que se llama Estudio de Estudios Políticos, que no sé si es financiado todavía por la Conrad Adenauer, pero aquel tiempo sí lo hacía porque ellos tenían claro de que el fortalecimiento de los partidos políticos era fortalecer la democracia. Claro. Y tenían un planteamiento muy claro y muy específico de involucramiento en la divulgación del pensamiento de los partidos y en este caso la democracia cristiana por medio del social cristianismo en su filosofía e ideología querían divulgarla a muchos países como América Latina y en el nuestro no fue la excepción. Incluso aquí tenían una base muy fuerte que fue Venezuela con el partido demócrata cristiano de Venezuela, COPEI, ¿verdad? Y que ahí estaba involucrado en su tiempo Rafael Cardera con su pensamiento, Aristides Calvani que fue un gran pensador y aquí también había gente que estaba involucrada también con eso como el doctor Zamora en su oportunidad que participó. Entonces yo me involucré también en ese pensamiento, en ese partido político. El primer guiño político suyo de alguna forma. Exacto. Y ahí empecé yo a recibir formación. Incluso íbamos a Guatemala, a Venezuela a recibir formación desde todo ese pensamiento ideológico que era muy rico y nos daban bibliografía y había mucha bibliografía, muchos libros escritos por pensadores sobre ese tema. Y a mí me gustaba muchísimo. Incluso nosotros dábamos formación política en los distintos cantones del país. Eso que ahora se extinguió y que es por esa situación que tenemos esta debacle de que la gente no cree en los partidos políticos porque piensan que son maquinarias que se unen nada más cuatro meses antes de una elección electorales para elegir a un candidato y no le dan la importancia a ese músculo que es la organización política como tal, per se. Pero bueno. Y partidos sin ideología también, déjeme decirlo. Y partidos sin ideología, déjeme decirlo. Entonces yo en esa época me involucré muchísimo a tal punto que cuando vino el Partido Demócrata Cristiano y se hizo una colisión con el Partido Unidad que fue cuando llevó a Rodrigo Carazo al poder, ¿verdad? Yo estuve por ahí pero no participé en nada, me dediqué nada más a fortalecer el estudio. Pero luego fui regidor suplente por el Partido Unidad en esa coalición representando la democracia cristiana, fui regidor suplente en la municipalidad de Paraíso. Yo tenía 24 o 23 años, era muy jovencillo y ya estaba muy involucrado con la universidad. Entonces eso me sirvió también para ir perfilando. Pero llegó un momento en que yo dije, no, aquí es estudiando porque esto de la política lo puede agarrar uno de forma accesoria pero la formación profesional es indispensable para cualquier actividad que no quiere desear. Entonces por eso me encaminé más por terminar mi universidad y por involucrarme más ya en el periodismo que lo hice después de pasar por la universidad. ¿Y cuál fue la primera puerta que usted logró abrir y cómo se dio ese mecanismo diría yo de construir luego una trayectoria profesional que tal vez es de las más consolidadas que tenemos en periodismo en el país? Vea, a mí me costó mucho, lo digo con toda transparencia, me costó mucho porque viniendo de una comunidad rural, Paraíso Cartago, donde ustedes lo forman y hay una formación muy buena, digamos, de una universidad pública y que después cambien a la universidad donde es un ambiente totalmente distinto, donde no le dan una introducción. Yo creo que ahora hay algunos que dan introducción a eso para la universidad o hay algunos colegios que le dan una introducción a los muchachos para cuando se involucran a la universidad. Yo no tuve nada de eso, nada más yo entré y cuando vi ese mundo así tan raro yo dije, ahora sí, ¿para dónde agarro? Entonces ya fui amoldándome, fui acomodándome al asunto y logré involucrarme en el estudio con esa base que yo hice fuera y con esa independencia me encaminé yo creo que ya fácilmente, pero el principio para encarrilarse en esos rieles de esa universidad nacional es como un choque para cualquier estudiante de la zona rural, lo logré y pasé eso y logré incluso apurar en el estudio a tal punto que yo ya a final del 85 logré involucrarme en un trabajo formal como periodista en la oficina de divulgación de la universidad, en la ODI. Sí, ahí fue donde yo empecé a trabajar, en la ODI me pagaban como 6 mil y resto 6 mil 700 pesos por medio tiempo. No estaba mal eso. No hombre, yo agradecí muchísimo porque eso me sobraba, incluso le daba plata a mi mamá de eso y ahorraba porque yo siempre era muy ahorrador en todo sentido de la palabra porque uno tiene que estar pensando en que más adelante hay que ocupar inversión, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí empecé a hacer eso. Hacía una página dominical para la Universidad de Costa Rica que se publicaba en el periódico de la República que identificaba los avances científicos de la universidad en diferentes áreas. Recuerdo como si fuera ayer que yo empecé y hice un reportaje sobre los acelerógrafos que son instrumentos que tenía la universidad para colocar en los edificios para medir el impacto de un sismo y un terremoto. Y vea que curioso porque la gente diría ¿para qué sirve eso? Eso sirvió luego para establecer el código sísmico, que es muy importante o para reformar el código sísmico para que los edificios tuvieran la estructura y la compactación y el hierro y las bases suficientes para soportar sismos mayores a 7, 6 o 8. Y eso fue muy interesante. Después yo hacía reportajes sobre la función de los molinos de viento en la producción de energía, que eso ahora está muy identificado con las plantas eólicas que hay en todo el planeta, ¿verdad? Pero estoy hablando de ese tiempo que ya había un... Buena memoria, don Gravin. Y también hice otro reportaje sobre la capacidad del bambú para la construcción de viviendas. Entonces eso es muy importante porque ahora vemos eso y no lo vemos muy lejano, pero en aquella época decían, no, esa gente está loca, ¿cómo va a ser posible? Y yo hacía eso en la universidad y me fortaleció muchísimo porque ahí fue que me ayudaron, me ayudaban las personas que estaban ahí de mayor experiencia, como siempre sucede, y me fui encaminando en esa acción. Estando yo ahí, en ese trabajo medio tiempo, un compañero mío me dijo que por qué yo no iba a aprobar a Noticéis Canal 6, donde él ya estaba trabajando. Y yo le dije, bueno, yo... ¿Quién era su compañero? ¿Perdón? ¿Quién era su compañero? Bueno, Miguel Arturo Ramos. Yo siempre cuento esta historia en todas las entrevistas porque esto es como un asunto que lo da el destino y yo soy muy creyente en todo esto, entonces por ahí hay una conexión. Pero resulta que Miguel Arturo me dice, vamos, y yo te introduzco ahí y usted empieza haciendo prácticas y me dice, usted más bien ahí sale volando, porque ya yo lo he visto, usted. Y yo decía, bueno, voy a ir un día de estos. La cuestión es que yo voy y estaba en ese tiempo en Noticéis Antonio Alexandre García, que lo había traído Guido Fernández de TV Globo en Brasil a que le ayudara en el noticiero acá. Que luego se fue para el Canal 19. Bueno, sí, exactamente. Entonces yo fui, hablé con ellos, estuvimos ahí alrededor de participar yo con eso, haciendo notas, etcétera. Pero en ese interín, Miguel Arturo Ramos, que ya era reportero formal, va a cubrir una actividad de una invasión de oreros al Parque Nacional Corcovado. Y de regreso sufrió un accidente y él fallece. Entonces, eso es como un asunto de una premonición. Él me busca, él me introduce, él me coloca, él se va, fallece y a mí me dan el puesto de él. Y ahí fue donde yo dije, bueno, qué curioso. Bueno, tocaba, tocaba. Pero bueno, así es la historia como yo me involucré en televisión desde ese momento hasta el 12 de mayo del 2021, que fue cuando yo me retiré de Canal 7. Y pasando por medios muy prestigiosos, además, porque ustedes estuvo en el 7, luego estuvo en NS4, estuvo en el 4 también, donde tuvo un programa donde usted era el protagonista, o sea, era un programa suyo específicamente. Yo digo que yo he pasado por todo el diálogo, porque yo estuve en una primera etapa, casi dos años en Noticeis, de ahí pasé a Canal 7, estuve 11 años en Canal 7 en una primera etapa, ahí pasé de reportero a editor, a productor ejecutivo y a encargado y fundador de un programa que todavía está en el aire, que se llama Siete Días. Así es. Entonces, luego me fui de ahí a una oferta que me hicieron unos mexicanos que tenían un programa que se llamaba Hechos, era TV Azteca, que se iba a involucrar con Canal 4 y tenían esa idea. Nos involucramos, el asunto no funcionó, por circunstancias ahí que desconozco de TV Azteca, al final tuvieron que dejar la televisora y entonces eso pasó a Repretel. Entonces, a mí me involucraron con Repretel un momento. Ahí hice otro programa, que es lo que está ahora derivado, pero ese programa era Informe 11 en su tiempo. Yo recuerdo. O Informe 4, que luego lo pasaron al 11, que es Informe 11, que está vigente ahora. Y ahí hacíamos cosas muy curiosas. No hacíamos esencialmente un periodismo duro, sino un periodismo de curiosidades, que eso surgió como por accidente, porque nosotros teníamos muy corto tiempo para salir al aire y resulta que había unos programas de cosas curiosas ahí, como de iglesias muy bonitas, o como de el chayote más grande, enorme, o la agricultura con unos chayotes enormes, o aguacates. Entonces, ellos se fueron haciendo cosas de ese tipo que fueron gustando a la gente. Evolucionó, evolucionó. Y se metió el programa, que ahora hay como facetas de esos programas que son... Programas consolidados, inclusive. Programas muy consolidados y que entretienen, en lugar de hacer un periodismo duro, pero entretienen con ciertas cosas que son importantes también de eso. Y de ahí luego pasé yo al SINAR, donde fue director del sistema de noticias, y que incluso con mucha satisfacción, yo estuve ahí en ese programa que es del SINAR, que era TV Diario, le pusimos nosotros después a ese programa, y ese programa tenía un punto, un punto de rating, o sea, casi nadie lo veía. Y logramos, o yo logré con los muchachos, pasar ese programa a 6 y 7 puntos de rating, lo cual fue una gran satisfacción para mí, porque estábamos trabajando con las uñas y lo hicimos. Hasta la fecha. Y ahí están otras dimensiones, otras facetas de ese programa. Y luego me devolví a Canal 7, donde en estos últimos años, 17 años o 18 años de mi vida, los pasé haciendo periodismo de investigación. Ya un periodismo más fuerte, más duro, más de denuncia, de mayor orientación, y yo digo de mayor satisfacción, porque esto consolida un poco más la función del periodismo como una actividad que fortalece la institucionalidad del país y la democracia per se, porque usted está vigilando la cosa pública, y no solo eso, sino muchas otras cosas en las cuales le va abriendo los ojos y da mayor conocimiento a la comunidad y a la sociedad. Así a grandes rasgos ha sido todo esta etapa de mi vida. Qué buen viaje. Bueno, ha sido un viaje largo y a veces uno, cuando yo me pongo una lista, mira, esto, yo hice eso, una oportunidad hice este reportaje, y a veces uno no se percata de la dimensión de todo lo que ha hecho y por dónde ha pasado y por dónde han pasado los años y qué importante ha sido la función del periodismo. No porque lo haya hecho yo, sino todo en general. El periodismo es una actividad que debe enaltecerse en la esencia, en la libertad del ejercicio de la profesión, porque esto significa avance de la sociedad como tal. Me quedan apenas dos minutos y es una de las cosas que yo quería que pudiese usted relatarnos un poquito, porque usted trabajó tanto, tanto, que hubo un momento, dado tal vez el amor o su vida, en esa etapa no le daba tiempo, tal vez, y le llega el amor ya maduro y grande. Ah, sí, sí, sí. Después de 22 años, ¿verdad? A mí casi me deja el tren, porque yo me casé a los 40 años con mi esposa Marcela Castro y que tuvimos un noviazgo también muy atribulado por la misma profesión, porque a veces yo salía de mi casa y cuando amanecía el siguiente día allá en un problema con la contra nicaragüense. Y ahora que lo puede disfrutar, ¿usted se mete en esto? Y después aparecía allá en un terremoto en Los Ángeles, o aparecía allá con una erupción volcánica en el rincón de la vieja, o un accidente de aviación en otro lado. Esa fue una etapa muy complicada, pero yo tenía tanto apocionamiento, y todavía lo tengo, por mi profesión, que yo siempre luchaba, y usted lo debe conocer más a fondo esto, yo siempre luchaba por que todos los días tuviera yo una información diferente, una información que verdaderamente fuera atractiva para el público. Y en ese apasionamiento yo me olvidé de otras cosas. Por ejemplo, yo tuve, a mí lo que más me ha dolido de todo esto es la academia, porque a mí siempre me ha gustado la academia. Y yo tuve la oportunidad de ir a hacer posgrados a universidades internacionales o de otros países, o aquí mismo. Y ese apasionamiento que yo tenía lo fui postergando, lo fui postergando, lo fui postergando, que al final me atrapó esa pasión por el periodismo y no pude hacer y seguir en esas actividades. Pero así mismo fue, digamos, con mis noviazgos o mis relaciones con las personas, porque yo era muy fugaz, estaba más involucrado en otra cosa. A veces las personas con quien yo compartía no lo entendían así, entonces, usted prefiere más el micrófono que a mí, cosas de ese tipo. Ahí, al final, pues eso se logró solventar. Pero lo que quiero decir es que esa pasión lo hace uno a veces desviarse de incluso otras prioridades, porque uno se confunde o no se confunde. Tiene una pasión y la pasión es eso, ¿verdad? Que usted se entrega de lleno a alguna actividad. Y ahora, las puertas que le da la política. Bueno, yo digo que esto es una continuación, porque cuando a mí me preguntan, ¿pero por qué usted se metió en esto? Y yo digo, vea, es que yo con lo que vi durante más de 30 años, lo que palpé en las comunidades, en la gente, en las instituciones, y de ver cómo es que suceden las cosas, uno no puede permanecer aislado. Y yo digo que esto es un cambio de trinchera. Me pasé de la trinchera del periodismo a la trinchera ya más dura en el campo para ver si podemos ayudar a poner un granito de adrena para solucionar los problemas que tiene el país. Entonces, yo digo que es un cambio de camiseta, tal vez una más comprometida con la gente y de más visualización, pero al fin y al cabo, yo digo que es como una continuación, porque uno no puede quedarse aislado después de ver tanto derroche, tanta corrupción, tanto problema, tanta desidia, tanta falta de gestión. Y uno dice, no, 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 es que no. Aquí hay que ponerle de alguna forma. Entonces, yo digo que es como una continuación, pero desde otra trinchera, que Dios me la puso ahí también, porque yo soy muy creyente. No, y es un gusanillo que usted tiene hace tiempos también. ¿Perdón? Es un gusanillo que usted tiene hace tiempos. Pues sí. Mira que a mí mucha gente, le digo que desde muchos años atrás me ha venido insistiendo de que me involucre en esto de la política. Y además, me ofrecieron puestos de elección popular como diputado. Yo siempre deseché y denegué esos. Y con posibilidad de salir electo. Y yo los deseché porque decía, no es mi tiempo, no es mi tiempo. Y además, yo le tengo que decir que no es una cosa que me obsesione a mí por el ego de poder, sino por tratar de hacer las cosas bien para ayudar a la gente de una forma más directa y más correcta. Porque hay mucha cosa que está ahí, que uno dice, bueno, está enquilosada, como que no se mueve. Y hay como falta de voluntad muchas veces para esto. Muchas gracias, don Graibin, por esta conversación. Es una oportunidad muy bonita para que la gente que le interesan las candidaturas hacia la presidencia de la República en un proceso de elección, conozcan también el perfil de un profesional como usted que ha hecho tantas cosas en su vida. No, no, muchas gracias. A veces a uno no le gusta como hablar mucho de uno. Yo soy eso que no... Pero lo que sí creo conveniente es que nosotros debemos, y desde la perspectiva del periodismo, rescatar todas esas cosas buenas y poner en un balance también las malas para sacar provecho de esas circunstancias, porque, como dice ese dicho de ese programa que hay de la televisión colombiana, el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Así es. Y yo creo que es muy importante que nosotros conozcamos la historia, conozcamos todo ese antecedente para que el aprendizaje sea positivo y encaminado en buena ruta. Para el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicaciones, es un gusto traer a ustedes todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Hoy hemos tenido la oportunidad de conocer el perfil profesional de un hombre de amplia experiencia, de una leyenda del periodismo nacional, de don Greivin Moya Carpio. Ahora vamos a ir a un viaje más del debate de ideas. En el marco del Bicentenario, ¿cuáles son los desafíos que don Greivin identifica en este país y cómo podría, en un momento determinado, limpiar esa tremenda corrupción que le hace tanto daño a esta Costa Rica? Les invito a esta segunda parte. Don Greivin, la Costa Rica Bicentenaria recogió un montón de experiencias sociales que hoy verdaderamente para nosotros es muy importante. Usted es un fiel reflejo de eso. Usted me decía que hizo escuela pública, colegio público y universidad pública y eso le hizo ratificarse como un periodista de trayectoria. ¿Cuál es para usted el logro más importante de esa Costa Rica Bicentenaria? Vea, a mí me parece que ese es uno de los logros más importantes. Por supuesto que hay muchos lonares, ¿verdad? Pero hay cosas que se pueden corregir. Y precisamente por ese reflejo, ese reflejo de que muchos añoramos esa educación pública, de calidad, ese sentimiento de solidaridad que no se pierda, porque yo creo que eso hay que rescatarlo. A lo largo de todo este tiempo nosotros hemos sido muy ejemplares en educación, ¿verdad? Y eso no lo debemos perder. Yo creo que la educación pública hay que fortalecerla a tal nivel que nos sitúe en aquel tiempo en el que había maestros de calidad, profesores de calidad, funcionarios de calidad preocupados por la instrucción pública, por la educación pública. Y eso yo creo que ha venido a menos y eso tenemos que rescatarlo. Yo diría que si hay que rescatar algo importante, esencial, que nos retrata del cuerpo entero como sociedad costarricense, ha sido el aporte y la importancia que muchos a lo largo de estos 200 años, ¿verdad?, le dieron a la educación y que fortalecieron eso en la educación. Pero eso ha venido a menos y hay que fortalecerlo. Yo creo que también lo que ha fortalecido mucho estos 200 años es el aspecto social con la creación de instituciones que verdaderamente le dieron un mayor apoyo al aspecto social. La Caja Costarricense de Seguro Social, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, volviendo a hablar del tema de la educación, vinieron a marcar hitos importantes que fueron fortaleciendo esta sociedad y, en consecuencia, nosotros debemos, como lo dije anteriormente, no olvidar todos estos aspectos, no dejarlos del lado, sino fortalecerlos, porque esta ha sido la esencia de la idiosincrasia costarricense. En el aspecto social, yo digo que es una cuestión que no debemos desechar ni dejarla del lado, debemos fortalecerla. La creación de la Universidad de Costa Rica para tener un mayor perfil de educación y en la perspectiva que se dio y se creó como una universidad con posibilidad para que muchos acudieran y fortaleciendo con el sistema de becas, al cual yo también me daría su oportunidad. El aspecto de la caja, eso yo creo que debemos fortalecerlo y no dejarlo del lado. Eso me parece que son aspectos fundamentales que se construyeron en esta Costa Rica del Bicentenario. Don Gravin, lo voy a llevar mucho más rápido para que toda la gente que tiene la oportunidad de acceder a perspectivas de la democracia bicentenaria tenga la oportunidad de conocer la mayor cantidad de ideas suyas. Usted tuvo todo un estilo para hacer periodismo y siempre estuvo de la mano de la denuncia, de la corrupción. ¿Cómo entrar en política y poder resolver algo que en un momento determinado para usted era nada más un reportaje y ahora llevaría un trabajo de administración pública muy complejo? Vea, es que precisamente por eso yo me metí en esto, porque me cansé de ver lo mismo y que nadie hiciera nada. Por ejemplo, mi aporte ha sido mucho en la denuncia por la corrupción y yo creo que con pasos simples, certeros, bien orientados, usted puede enfrentar la corrupción de mejor manera. La administración pública es muy compleja. Claro, es muy compleja, pero hay que empezar por algo. es que si nosotros vemos el elefante grande ahí y decimos no, es que ese elefante no lo podemos dominar, hay que metérsele por lo menos a las patas del elefante esencial para ir avanzando y avanzando y avanzando para resolver ese problema. Vean, en el aspecto de la corrupción que este es una de las cosas que yo estoy muy interesado en combatirla. Todos sabemos que hay auditorías en las instituciones públicas y sabemos que las auditorías no están cumpliendo su papel. Hay que exigir en las auditorías que cumplan su papel de control de las instituciones, de los fondos públicos, de las actividades. ¿Por qué? Porque se convierten en cómplices de la administración. Es fácil decir esto que usted me está diciendo. Ahora, el cómo. Yo creo que hay que buscar que las auditorías trabajen de forma independiente, que no sean nombradas por las juntas directivas de las instituciones, porque se viene complementando que el auditor no hace nada que disguste al presidente de la junta directiva porque él no lo puede seguir nombrando en el puesto o no le va a dar las posibilidades de que sea nombrado en el puesto. Yo iba donde funcionarios auditores y les preguntaba sobre hechos y me decían es que vea, está en juego mi puesto si le cuento más. Y le dije yo, vea, si usted tiene miedo mejor compre perro. Perdóneme que se lo diga así porque yo soy muy claro en esto. Es que si usted está desempeñando una fusión de auditor, usted sabe que tiene que hacer ese tipo de cosas y no en vano. Yo con mis denuncias tuve tantos problemas que estuve en peligro hasta en mi vida. Anduve con protección por las denuncias que decía yo. Un simple mortal de periodista y ahora los auditores que son los encargados de hacer eso, ¿cómo entiende usted que como en el caso del Conavi el auditor diga ah sí, yo sabía había hecho denuncias y no me dieron pelota? No. Hay que buscar que esas auditorías funcionen en forma independiente, que incluso tengan un brazo directo con la Contraloría General con la República y que el pago sea no de esta institución sino de otra institución o de la Contraloría para quitar esa relación odiosa que lo que hace de ser es simplemente un maquillaje para hacer lo mismo y no establecer una acción fuerte. Don Gravin, ¿cómo gobernar sin experiencia política? Y se lo digo no porque usted no tenga experiencia sino más bien con un equipo de trabajo que tenga esa experiencia. Yo digo que que hay que rodearse de gente que tenga ambición, o sea, yo no lo puedo hacer solo. ¿Quiénes son esas personas en su partido? Mire, en mi partido hay varias personas que tienen la capacidad de involucrarse en recobrar estas situaciones. Ahí tenemos empresarios, ahí tenemos economistas. Pongámosle nombres y apellidos como usted siempre tuvo ese estilo. Digamos, nosotros tenemos dos vicepresidentes que tienen mucha experiencia. Natalia Mora que es economista, que está vinculada incluso en una institución pública que no quiero mencionar para no crear muchos problemas donde ella tiene mucha experiencia en el tema económico y incluso ha estado vinculada con negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ella es nuestra primera vicepresidenta y en el otro ámbito está más empresarial está Alberto Rodríguez Valdí quien es una persona muy vinculada con el aspecto turístico que para mí es esencial por lo menos para recuperar los puestos perdidos con la pandemia que se restablezca mediante el turismo esos puestos perdidos o la mayoría de ellos. él es una persona con amplia experiencia y no solo en ese tema sino en otros empresariales él ha hecho denuncia pública muy persistente y permanente alrededor de eso pero además perdónenme pero además tenemos dentro de las personas que nos están ayudando gente que son empresarios medianos empresarios gente de administración especialistas en finanzas gente que tiene la capacidad para hacerlo es más en nuestro en nuestro paquete de candidatos a diputados ahí hay está esa profesión digamos diversa que nos vaya a dar sostenimiento en ese caso pero más aún es esto mucha gente dice es que usted no tiene experiencia y entonces no puede gobernar pero estos no han tenido experiencia ya han estado ahí y no han hecho nada entonces no es un asunto de experiencia es un asunto de conocer y arrollarse las manguitas y ponerse a trabajar por supuesto que si hay aportes que le ayuden a uno con lo que se hizo anteriormente para no hacerlo después perfecto pero yo respondo cada vez que me preguntan eso de esta forma muchos le dieron confianza a todos esos que tenían experiencia y lo que hicieron fue hacer más de lo mismo de la misma manera y al final de cuentas estar en una zona de confort donde nada avanzó y nada se nos soñó coincido completamente con su argumento lo entiendo mi pregunta va más en la vida don Gray en muchas ocasiones siempre tenemos una primera vez que pedir trabajo y es a partir de ahí que se hace experiencia pero por ejemplo en política exterior esa trayectoria es fundamental igual en muchas y diferentes áreas voy a dar un salto tremendo ¿cuál va a ser la política de impuestos de el trabajo que haría usted en casa presidencial? vea yo por lo menos no creo que por la vía de impuestos se tiene que resolver el problema de las finanzas públicas ¿verdad? ¿cuál es la vía? la vía para mí es y eso está claramente determinado o sea usted evitar el derroche porque este país cuidado cuando el gasto lo relacionan con la inversión que usted es un casado con la educación pública y ahí el fortalecer el FEST va a ser fundamental también sí bueno pero recuérdense que hay un 8% del presupuesto del producto interno bruto que tiene que ir para la educación y corrientemente no le dan todo no se lo dan todo no se lo dan todo entonces todavía hay una deuda ahí más con relación a ese punto y se toma para otras cosas bueno pero se puede reducir o sea yo lo que digo es que no es reduciendo el gasto sino evitando el derroche o sea lo que quiero decir es que usted puede presupuestar bien y pensar bien dónde va a ubicar su dinero en forma inteligente pero no para que haga un festín y un derroche y la evasión y la ilusión y también la ilusión la evasión y la ilusión y el contrabando es que vea don Marlon yo canso de decirlo esto es un asunto de gestión de gestión pública el Ministerio de Hacienda tiene que hacer bien su gestión y debe tener sus instrumentos para hacer bien su gestión su trabajo pero cuando vemos que no tiene el apoyo tecnológico y digital para poder cobrar sus impuestos entonces dice uno está raro esto ¿cómo es posible? y que se produzca no haya un control cruzado entonces se produzca mucha ilusión evasión y cómo es posible yo no sé hay gente que hace números y dice bueno es que hay muchas empresas que reportaron cero ganancias y entonces por eso no pagaron y tienen hasta 11 años de hacerlo bueno entonces cuando usted ve eso uno dice pero ¿cómo es esto? que me expliquen cómo es esto ¿verdad? y entonces eso se lo enseñan don Graving a los propios contadores y a los propios abogados en las universidades bueno entonces yo digo que hay que hacer un esfuerzo de gestión más allá de lo que tenemos porque a veces usted se involucra en una zona de confort que nada se mueve entonces digamos en el contrabando vea a mí me parece que hay que atacar bien esto porque estamos perdiendo una enorme cantidad de ingresos que nos pueden ayudar para dedicar más a la educación más a otros aspectos sociales que son importantes para sacar a esa gente de la pobreza que tienen oportunidades que no sé si ahora estuvo un 26 la OCDE nos pone con 20.5 en un primer lugar algo que que nos puede tiene que llenar de preocupación pero si nosotros no hacemos el esfuerzo para tomar bien los impuestos que existen y ¿verdad? y poder evitar ese derroche del que yo le hablo vamos a seguir en lo mismo vea yo le hablaba perdóneme que se me está desacomodando esta cosa y tiene una práctica usted para hacer eso entonces resulta que ahora en la asamblea legislativa están discutiendo cómo evitar el contrabando ¿verdad? como una de las fórmulas para que haya mayores ingresos y resulta que están analizando cómo modificar la ley y yo digo así dentro de la poca experiencia que me pueden indicar algunos ¿acaso el contrabando ingresa por los caminos normales? ¿para qué usted va a modificar la ley si ese no es el tema el tema es un tema de gestión de control ¿verdad? de control entonces ahí hay que perfilar todo esto pero más aún a eso vea si nosotros hacemos una buena gestión en las instituciones vamos a buscar el ahorro necesario para no estar en estas penurias pero hay que pensar de alguna forma le reporto así rapidito que es una de las luchas que he venido diciendo yo ¿cómo es posible que usted tenga instituciones con una tan mala gestión y que tengan impréstitos millonarios en dólares que no ejecutan bien y que tenemos que pagar todos nosotros y eso va aumentando la deuda ¿cuáles serían las instituciones públicas que usted cerraría de llegar a gobernar? bueno es que esto hay que hacer un análisis yo no es que voy a cerrar por cerrar sino es que si cabe dentro de la reducción del gasto ¿verdad? hacer un estado más delgado podríamos pensar en cuáles instituciones están haciendo una doble función ¿verdad? incluso por eso yo pienso que es importante hacer una auditoría externa de ciertas instituciones para ver cómo están funcionando y si es y si es importante reducir estas instituciones porque hay una doble función le pongo este ejemplo yo estoy muy preocupado por el tema de la vivienda entonces en el tema de la vivienda yo creo que también ahí hay que mejorar la gestión no es posible que usted tenga un Bambi que esté limpo el Ministerio de Vivienda las mutuales todas resolviendo el problema de vivienda y hay 480 precarios desde hace 15 años o más que no se les da la posibilidad de erradicarlos y hay un fondo especial para eso o sea usted dedíquese el Bambi a mi concepto a solucionar el problema de vivienda de ese sector tan golpeado y que ahí están los bolsones de miseria y de pobreza que usted ayudándoles con vivienda los va a relanzar para que tengan mejores oportunidades y resulta que no ha podido resolver ¿qué hacemos cuando usted va a dar un préstamo perdón esa institución que está encargada de solucionar ese problema social cuando se dedica más dinero o gran parte de dinero a que se lo den a los mutuales para que presten a gente que no califica en la pobreza sino que está en otros niveles ¿me explico? entonces nosotros tenemos que reorganizar no voy a cerrar por cerrar si hay que cerrar una institución porque lo amerita de acuerdo a una auditoría lo vamos a hacer pero antes debemos ver dónde ubicamos a la gente que le vamos a quitar el sustento porque eso no va a ser así ¿cuánto cuesta ser candidato presidencial? tomar los leyes esa pregunta yo no la sé yo no la sé porque yo lo que sé que cuesta mucho en tiempo en dedicación en monedas blancas en monedas blancas en plata en dinero yo no sé porque yo le digo nosotros somos un partido nuevo y nos hemos metido con la idea de que la gente colabore usted puso toda su credibilidad don Grayby bueno eso no es dinero eso es no no lo sé pero las personas que confiaron en usted tienen que poner la plata para el baile de algún manera de algún dinero claro y nosotros lo estamos haciendo de forma responsable y por eso es que no estamos haciendo grandes campañas a nivel de de mercadeo y todo esto porque no tenemos recursos ese es un desfase que tiene la la este lugar donde estamos haciendo la entrevista es un lugar hermoso grande inmenso como poder financiar una campaña cuando cosas como esta significan también dinero bueno esto nos lo dieron con apoyo de gente que está creyendo en el movimiento verdad nos están apoyando para que podamos tener por lo menos un lugar decente donde reunirnos y hacer nuestra actividad entonces vea yo no sé cuánto cuesta esto pero lo que sí es que es un esfuerzo muchísimo de muchas personas preocupados somos ciudadanos preocupados no somos ni siquiera políticos tradicionales somos ciudadanos preocupados de la situación que lleva el país y la situación en que nos han metido durante muchos años los mismos haciendo lo mismo verdad entonces por ahí vamos yo tengo que decir que hay gente que está colaborando y gente que nos apoya y que tiene la mejor intención en ayudar al país ni siquiera a nosotros como personas sino al país y por ahí vamos entonces yo no le puedo decir cuánto cuesta esto porque en los partidos tradicionales allá andan haciendo presupuestos de miles de millones así es y por lo menos nosotros no tenemos esa idea nosotros creemos que con poco con poco podemos hacer mucho y las campañas cambiaron ya ahora usted puede hacer mucho por las redes sociales y no cuesta tanto entonces incluso yo estaría pensando en que ese aporte estatal para las campañas políticas debe reducirse aún más porque ya las campañas cambiaron y yo estoy incluso pensando en que si se pudiera porque la ley lo favorece renunciar en parte a nuestra deuda si podíamos tener política porque eso daría una buena elección de que estamos identificados con la situación que está pasando el país y la sociedad que establece como un tal que tenemos un derroche de recursos y una deuda altísima que abarca casi 70% del PIB y esto es alarmante entonces yo le digo que estamos haciendo el mejor esfuerzo de divulgar nuestras ideas como ciudadanos con la mínima cantidad de recursos y con la posibilidad de que esto sea más bien como un voluntariado que no sea como un negocio porque que se mete este viendo como es un negocio va a salir trasquilado esto es una entrega y un apostolado Don Grevin le voy a pedir preguntas le voy a hacer consultas y quiero respuestas muy rápidas para que la gente comprenda muy bien su idea de legalización de la marihuana no estoy de acuerdo aborto no estoy de acuerdo eutanasia no estoy de acuerdo explotación de petróleo y oro estoy de acuerdo con el oro si eventualmente podríamos hacerlo en una forma científica y equilibrada con el ambiente petróleo entonces no petróleo no ya hemos visto que petróleo por si son unas energías que ya van coincido completamente van en decadencia y la visión nuestra debe ir más allá gas natural perdón gas natural no es que eso está paralelo al oro al petróleo al petróleo donde hay petróleo hay gas natural entonces para sacar uno u otro siempre va a haber un tren eléctrico perdón tren eléctrico vea yo con el tren eléctrico no estoy de acuerdo porque creo que es muchísimo muchísimo dinero el que se está invirtiendo y yo no tengo claro el panorama de verdaderamente si eso cuesta eso tenemos un menú inmenso de personas que quieren gobernar 27 candidatos hasta el momento don Graving fiel a su estilo fiel a su estilo me gustaría que me pudiese decir quienes cree usted que no están aptos para llegar a gobernarnos aquellos que tengan otro interés que no es el de ayudar y del bien común aquellos que no tengan el interés claro de que esto es un servicio que es un apostolado aquellos que crean que esto simplemente es un ego inflado por llegar al poder para visualizar negocios entre el Estado y la empresa privada esos creo que no están aptos para gobernar no le puedo decir pero si algunos tienen esas intenciones yo creo que desde esa perspectiva eso no funciona y por eso estamos como estamos de llegar usted a una segunda ronda porque es muy posible que eso llegue a darse don Graving ¿ve alguna compatibilidad con algún otro partido político? yo siempre he tenido las puertas abiertas y siempre he sido un demócrata en esencia o sea si usted tiene afinidad con mi pensamiento y con mis postulados pues en buena hora esto es una función de equipo se la cambio ¿hay algún partido con el que usted no sienta entonces ningún tipo de compatibilidad? con esos partidos tradicionales que que no han resuelto mucho yo no siento mi empatía si hay algún cambio en sus posiciones y si yo noto una posición seria responsable por supuesto que vamos caminando en ese sentido o sea lo que quiero decir es que tampoco hay que estigmatizar a la gente por X o Y o los partidos sino si tenemos una buena intención en ayudar al país vamos para adelante la libertad de expresión es fundamental para nuestro país y usted ha sido una persona que ha luchado por eso ¿hay algún medio de comunicación que a usted no le guste consumir? ¿que no me gusta qué? consumir no no hay en todo esto un entramado crítico alrededor lo que quiero decir es que hay algunos que se visten como medios de comunicación que al final andan en otras misiones ¿verdad? si lo vemos con la perspectiva de medios de comunicación responsables profesionales con personal capacitado etcétera etcétera pues yo no tengo ninguna ¿qué opina de la colegiatura don de Don Gravy? vea eso es una cuestión muy dolorosa para mí porque yo como periodista quiero estar amparado en un colegio y por supuesto que a mí me parece que que eso está resuelto ¿ya? no no pretendo yo hacer el agua descubrir el agua caliente el periodismo fue declarado un oficio así es gracias a una resolución de sala constitucional ¿verdad? y este incluso mucho más atrás una resolución de la corte interamericana sobre la ley así es entonces eso está resuelto pero a mí me parece que eso más bien debe ser un 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 impulso para que el colegio esté formando cada vez más a sus profesionales y actualizándolos porque eso va a ser la diferencia de un medio bueno a un medio humano el contenido la profesionalización la capacitación la actualización esas nuevas tecnologías ir adelante en esa proyección planificar para el mañana no quedarnos rezagados sin decir ah de ahí esta carapada es como un oficio y nosotros no somos profesionales y no nos ven como tales no yo creo que debería ser la la mejor el mejor impulso para decir mire cerremos filas porque no puede ser que el estudio que tuvimos en la universidad se deseche digamos no más bien todos esos con una formación clara contundente y profesional vamos a estar más garantes de dar una información de calidad a las personas y de fortalecer los medios para que tengan una diferencia esencial sobre aquellos que no son profesionales en comunicación me quedan los últimos 40 segundos y yo quiero plantear un tema muy importante desde la demografía de la vejez estamos viviendo una etapa tremendamente difícil para que podamos encontrarnos la posibilidad de contar con una pensión usted ya es una persona que pudo obtener ese gran regalo después de tanto trabajo todavía me falta un poquitito pero don Greivin es muy posible que muchos costarricenses no desde su partido hay algún tipo de trabajo colectivo para poder enfrentar esa gran problemática vea yo estoy muy preocupado por eso y precisamente ahora que venía me atrasé porque estoy hablando con gente que me oriente porque yo digo que es injusto es injusto de que por una pésima gestión volvemos a la gestión por una pésima gestión mucho dinero de esos fondos que estaban ahí se dedicaron para otras actividades y pusieron en riesgo ese fondo de pensiones que es el más grande de invalidez de desinuerte porque también yo no estoy de acuerdo en esas pensiones que ya están de lujo que hay medidas que ya están pronunciadas por la sala entonces no se puede pero hay que buscar la forma de ir drenando esos recursos porque están muchos al presupuesto nacional y están ocasionando un problema yo estoy tan preocupado por eso que estoy viendo de qué forma se puede resolver ese asunto y no dejar a muchos costarricenses con la posibilidad de que obtengan una pensión y estoy siendo responsable en reunir y estudiar la forma por la cual podemos fondear mejor ese régimen que se yo si hay un millón de personas en la en la informalidad buscar la forma de atraer esa gente porque esa gente nos va a ayudar a fondear más el fondo de pensiones y también el seguro de salud que como hemos visto a lo largo de los años se ha tomado plata de ese fondo de pensiones para el seguro de salud y eso nos ha ocasionado unos desbalances increíbles si nosotros lográramos formalizar a esa gente vamos a darle un fuerte impulso a eso y además yo no estoy de acuerdo en que cada vez que existan faltantes de fondos y los actuarios digan es que en 2050 se acaban van extendiendo la edad van extendiendo la edad es injusto es injusto tremendamente injusto que la gente con sus recursos cada vez más que ingresa a la pensión se lo vayan a pagar a la farmacia o al médico porque no nos da chance para más y esto es muy doloroso yo quiero actuar en forma responsable y me estoy ilustrando asesorando de gente con mucha capacidad para hacer un planteamiento claro en ese sentido nunca le diga a un periodista 40 segundos don Grayping muchas gracias por este rato muchas gracias a usted ha sido una oportunidad de conocer sus ideas verdaderamente estamos a la orden aquí hay mucho que hacer y yo digo que mucho es con buena intención y gran responsabilidad y mucho que abajo tratamos de presentarle un poquito las ideas de don Grayping y es periodista no para de hablar así que es parte también de su esencia esto es perspectiva democracia bicentenaria gracias al extraordinario trabajo del colegio de periodistas y profesionales en comunicación junto con el proyecto ciudadano VotoCR ya más de 10 años con ustedes hasta luego gracias